Segundo Domingo de Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia. En Formosa, viviremos esta fiesta como nos dice nuestro Santo Padre Francisco. El rostro de Cristo es el de un Padre misericordioso, que siempre tiene paciencia y no se cansa de perdonarnos. Dios nunca se cansa de perdonarnos. La misa dominical de la fiesta de la Divina Misericordia será celebrada en cada parroquia. En preparación, rezaremos la novena que antecede a la fiesta de la Divina Misericordia en cada parroquia, desde el Viernes Santo hasta el sábado 6 de abril a las 15. Estás invitado. Jesús, en Vos Confío.